El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitó este albergue para refugiados de Venezuela en la ciudad brasileña de Manaos. En el lugar permanecen 120 venezolanos que han llegado a Brasil para huir de la crisis política, social y económica que atraviesa el país. Pence atribuyó el éxodo masivo que sufre esta nación a la dictadura que dice la gobierna. El régimen de Nicolás Maduro debilitó la economía y el costo de sus crímenes no puede ser calculado en cifras. Una de las consecuencias son las más de dos millones de personas que se han visto obligadas a huir del país. Según Pence, el pueblo venezolano merece libertad. El mensaje que envía el presidente Donald Trump es que los Estados Unidos están con ustedes, caminan junto con ustedes y van a seguir así hasta que la democracia sea restaurada en Venezuela. La mayoría de los venezolanos que están en el refugio llegó a Manaos desde la ciudad de Boavista, capital del estado de Roraima, por donde se calcula que en el último año y medio han ingresado unos 50.000 venezolanos. Pence continuará su viaje rumbo a Ecuador, segunda escala de la que es su tercera gira por América Latina, que concluirá en Guatemala.